A iniciativa del periodista español Ignacio Ramonet, de Atilio Borón, sociólogo argentino, de Fernando Buenavad, filósofo mexicano y de mi persona, propusimos una carta de apoyo a la revolución cubana y en contra del asedio que Estados Unidos le tiene implantado, que no es nuevo, esto viene desde 1959, pero que en los últimos días se ha recrudecido apoyándose en la facilidad de comunicación y de subversión que tiene el Internet. Les voy a leer la carta que dice así. A la comunidad internacional, Estados Unidos mantiene contra Cuba un bloqueo por más de 60 años. Desde la década de los 90 del siglo pasado, Washington dictó una serie de leyes que lo endurecieron aún más, tratando de cerrarle posibilidades para la compra de alimentos, buscando doblegar a su pueblo por hambre. Tan solo el gobierno de Donald Trump emitió 243 medidas que afectan mucho más la economía de Cuba, buena parte de ellas durante la pandemia del COVID-19. Ellas siguen vigentes con el gobierno de Joe Biden. El objetivo no ha cambiado. Asfixiar a la economía cubana y provocar sufrimiento a su población para que se revuelva contra su gobierno revolucionario. Washington ha desoído con arrogancia la condena anual de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, que exige poner fin a este inhumano procedimiento. Paralelamente, desde hace décadas, el gobierno estadounidense viene invirtiendo millones de dólares en la creación de, entre comillas, disidentes, entre comillas, opositores, de todo tipo, que son irrelevantes al interior de Cuba, pero enaltecidos por la prensa internacional con el propósito de dañar la imagen de la revolución y así fundamentar la aplicación del criminal bloqueo. Con ello, también busca el aislamiento de Cuba, siendo uno de los objetivos primordiales el que la Unión Europea rompa relaciones. Sin ocultarlo, asigna millones de dólares para promocionar la subversión interna, llamando a la desobediencia civil, la anarquía y el caos. Con el único fin de acabar con el actual sistema político e instaurar uno que responda a sus intereses únicos. Nada le importa a Washington los inmensos logros de la revolución en materia científica, que, entre otros, logrará que dentro de pocas semanas Cuba sea el primer país del mundo con toda su población vacunada contra el COVID-19, además con vacunas propias. Aunque Washington hizo hasta lo imposible para que Cuba no pudiera adquirir jeringuillas con las cuales aplicar las vacunas. Washington, además de contar con la complicidad de la prensa corporativa, también se apoya en individuos que, desde la Florida principalmente, arman campañas que llaman a salir a la calle a protestar violentamente con el fin de derrocar al gobierno. Al interior del país, sujetos que se sienten respaldados y protegidos por Washington, usando como bandera la difícil situación económica debido al bloqueo, situación aumentada por el COVID-19, como en todas las otras naciones, llaman a manifestaciones subversivas. Lo hacen sin importar en las leyes vigentes que prohíben todo atentado al sistema político actual, como es lógico en todos los estados del mundo. Y mucho más cuando es incitado por una potencia extranjera. Nosotros, que a continuación firmamos, llamamos una vez más al gobierno de Estados Unidos a que cese el inhumano bloqueo contra Cuba y que detenga sus tentativas de desestabilizar a una nación que en ningún momento ha realizado acciones contra su seguridad, que mucho menos se ha inmiscuido en sus asuntos internos, ni llamado a la ciudadanía estadounidense a que subvierta el orden establecido, a pesar de los múltiples y graves problemas sociales internos que tiene esa potencia mundial. 10 de noviembre del 2021. Las respuestas a este llamado nuestro fue increíble. Mencionarles todas las personas que firmaron nos tomaría un buen momento. Por eso solamente les voy a decir que la firmaron Dilma Rousseff, expresidente de Brasil, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, José Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia, Evo Morales, expresidente de Bolivia. También la firmaron Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. Alfredo de Zayas, experto de la ONU. Jan Ziegler, experto también de la ONU. Personalidades del mundo artístico, como Chico Walker del Brasil, Willy Toledo de España, Dani De Vita, cantante argentino. Pero también lo firmó César Luis Menotti, el entrenador más famoso que ha tenido la selección argentina de fútbol. No solamente eso. Entre otros estuvo el presidente del partido de la izquierda europea, el eurodiputado Heis Birbao, y Manuel Manu Pineda, eurodiputado español. Diputados de muchísimos países, lo firman, de México, de Bélgica, de Suiza, Puerto Rico, Francia, Venezuela, Ecuador. Exministros, hay muchísimos. Desde Grecia, Brasil, Bolivia, Italia, Ecuador, Colombia, Argentina, El Salvador. Dirigentes políticos, hay Juan Carlos Monero del partido Podemos de España, Jean-Luc Mélenchon de Francia, por ejemplo, son ejemplos, porque también hay de Italia, de España, de Uruguay, de Argentina, de Puerto Rico. Es una lista donde se encuentran poetas, poetas, cineastas, actores, músicos, documentalistas, trovadores, trovadoras, periodistas, poetas, dramaturgos, de muchísimos países del mundo, repito. Nos falta también, por ejemplo, mencionar a los escritores, como para darles una pequeña muestra, de Frei Betto en Brasil, de Luis Brito en Venezuela, de Michel Colón en Bélgica, periodistas, hay muchísimos también, como Patricia Villegas, presidenta de la cadena Telesur de Venezuela, Wafi Efraín, periodista libanesa, y muchísimos, muchísimos periodistas. También está el presidente de honor de la Asociación Americana de Juristas, Beinus Smukler. Aquí veo sociólogos, filósofos, catedráticos, antropólogos, editores, economistas, son casi 200 personas, y movimientos de solidaridad en España, en Suiza, en Italia, en Francia, partidos políticos también de varios países del mundo. No solamente eso, también hay que ver que después de que esta carta salió al público, este pasado 10 de noviembre, hace dos días, muchas personas se han adherido a este llamado, muchísimas, creo que por lo menos 300, por lo menos 300 personas, principalmente Argentina, Brasil, pero muchas personas y personalidades. Eso quiere decir de que a pesar de que los medios, de los grandes medios de comunicación están continuando, haciendo eco a la guerra de Estados Unidos contra Cuba, también existe la dignidad de muchas personas que creemos en esta revolución y el derecho que tiene a su autodeterminación y a su soberanía. hay que continuar defendiendo a Cuba, que es, repito, el centro de la dignidad para América Latina y que se ha convertido para Estados Unidos como lo que es la luna para el lobo en una obsesión, simplemente porque Cuba se les fue en 1959 de sus manos, de sus garras y se declaró soberano. Por eso les tocó el orgullo, porque Cuba estratégicamente no representa mayor cosa para Estados Unidos. Y porque Cuba no es porque sea comunista, socialista o como se le quiera llamar, aunque es socialista, porque si fuera por eso Estados Unidos no tendría relaciones con China ni Vietnam. Eso es todo, muchas gracias, los llamo, los llamamos a que estén pendientes de Cuba y de todos los ataques que Estados Unidos prepara día a día y sobre todo en estos días, en estas semanas. Hasta una próxima. Hasta una próxima.